No sé qué expedición anártica habréis hecho, pero a mí me ha parecido algo. No puede ser otra vez. La puerta está abierta. No puede ser otra vez. No puede ser otra vez. No puede ser otra vez. No se ve. La cámara no lo detecta. Pero tú lo estás viendo. ¿Qué es? No lo detecta. No puede ser otra vez. 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 No puede ser otra vez.